Aquí nadie te ve como yo te veo No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romper la disco de Nakamami Vamos a romper la disco Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido no estoy aquí para romperme la cabeza Sabes que es muy bien para la mente bailar un concepto muy simple A mi me gusta rápidamente Baby, baby sientes fuerte Cuando digo no te preocupas lo digo en francés Será la vida Te sientes fuerte Cuando digo no te preocupas lo digo en francés Será la vida Vamos a romper la disco Josh, toca la trampa Vamos a romper la disco Vamos, mi gente Sigue, sigue No te preocupas lo digo en francés Gracias.